Buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí. No sabéis lo importante que es para todas las personas que hemos estado durante dos semanas acudiendo a esta rotonda, intentando que un acuerdo de pleno por vía de urgencia, que parece ser que aún quedan tres meses, creo, para terminar, pero que fue por vía de urgencia, se aprobara la deslocalización del obelisco de Roberto Mata para colocar una estatua de la Virgen de Rocío. Evidentemente no entramos en guerra, simplemente hemos defendido la localización de una obra de arte contemporáneo que probablemente sea la más importante de Andalucía y en la que Andalucía y Andaluzas, del patrimonio andaluz, se pagó el traslado de lo que es una obra de arte en aquel momento. Voy a pasar a leer, estoy un poquito nerviosa, perdona, voy a pasar a leer el manifiesto que 1.700 personas han firmado en change.org en change.org, así como las asociaciones que hemos estado, que están detrás de nosotros, representadas por personas de ellas mismas. Voy a pasar el manifiesto y así no me pierdo. Dirigido a Víctor Mora Escobar, alcalde y presidente del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, no a la sustitución de la escultura de Roberto Mata por otra de la Virgen de Rocío. Asociación de Libres Pensadores José, Colón, Víctor, España, de Asociación Cultural Aula Gerión. Estas asociaciones y los abajos cilvantes manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la instalación de un monumento de la Virgen de Rocío en cualquier lugar público de Sanlúcar y menos aún tal como se pretende en la Rotonda de Bajo de Guía, donde se ubica una escultura contemporánea del reconocido artista Roberto Mata desde 1992, que el Ayuntamiento quiere sustituir en breve por el Monumento de la Virgen. El Monumento Mariano en cuestión es una reproducción de la procesión de la Virgen de Rocío por la aldea de Almonte. Tiene una inclinación de 10 grados y unas dimensiones enormes, 1,5 veces más que el tamaño real. Pesa 3,5 toneladas y presenta una altura de 8 metros y una bache de 8 metros por 6 metros. En principio, se quiso situar en la Rotonda del Palmar, principal entrada a la ciudad de cuya ubicación han desistido, según los promotores por problemas técnicos, aunque han podido influir los más de 2.000 firmas ciudadanas que se manifestaron en contra recogidas por la Asociación Colón Víctor a través de Change.org, que fueron entregadas en el registro del Ayuntamiento. El pasado 27 de octubre, se presentó una moción de alcaldía por vía de urgencia sobre la nueva ubicación que terminó aprobándose en el Pleno Municipal. No dijo nada el alcalde en ese Pleno sobre la escultura que está situada en esta Rotonda de Bajo de Guía. Se trata de una escultura del reconocido artista chileno Roberto Mata, premio Príncipe de Asturias de las Artes y considerado como el último surrealista, quien la donó al pueblo de Sanlúcar y vino a su inauguración en 1992 en compañía del escritor Rafael Alberti. Mata eligió su ubicación, que no era cosa baladí, pues su obra Cosmo Now está dedicada a las civilizaciones y los descubrimientos. El lugar es idóneo, puesto que se localiza próximo al puerto sanluqueño, desde donde partieron múltiples expediciones descubridoras hacia África y el Nuevo Mundo, incluidas las colombinas y donde se completó la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano. Un acontecimiento en breve tiempo se pretende conmemorar institucionalmente con motivo de su quinto centenario. Solicitamos al alcalde, Víctor Mora, y al resto de la corporación que desista de este disparate por tres razones fundamentales. Primera, consideramos que una sociedad que avanza en secularidad y laicismo no caben más monumentos religiosos en los espacios públicos de la ciudad. Segunda, opinamos que no debe retirarse la escultura de Roberto Mata, única escultura contemporánea de un artista de reconocido prestigio internacional, que existe en Sanlúcar. Esta obra escultórica forma parte del patrimonio artístico de la ciudad. Además de sus valores plásticos, posee una significación muy importante para Sanlúcar, como principal puerto español junto a Sevilla de la Edad Moderna. Se debería respaldar y defender ahora más que nunca a la espera de los acontecimientos que se deben organizar con motivo de la próxima conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación 1519-1522. Tercera, manifestamos nuestro respeto por las devociones religiosas y sus congregaciones y hermandades, pero pensamos que sus expresiones materiales han de quedar reservadas a los espacios privados de cada una. Además, según el artículo 16 de la Constitución Española, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Este derecho fundamental de la ciudadanía ha de ser respetado sin imponerse desde el Ayuntamiento una determinada confesión religiosa a todos los sanluqueños y sanluqueñas. En el respeto y no imposición de una ideología respecto de otra. Entonces, nosotros somos partitarios de la separación entre Iglesia y Estado. Estamos a favor de que los que crean en una determinada religión hagan lo que les parezca con su dinero y no con el dinero público. Y luego, nos parece mal que por parte de una ideología concreta, una religión concreta, se impongan signos personales de ellos a toda la población. Según la encuesta del CIS, hay un 25% de los españoles que se declaran no agnósticos o ateos. Existen otras religiones, como son los musulmanes, etc. Y además los católicos no son la mayor parte de ellos practicantes, que es su problema. Pero que desde luego, aunque hubiera solo uno, no se puede consentir que una ideología o una determinada religión imponga su signo a todo el pueblo. Y entendemos que los ayuntamientos están a servicio de todo el pueblo. Y en esa dirección os damos todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Denunciamos la urgencia de una moción impuesta desde la Alcaldía con un membrete de una hermandad, en este caso la hermandad del Rocío. En consecuencia, sin ninguna formalidad, se aprobó por urgencias y con una imposición, ya te digo, que la tomó como si fuera el alcalde el que ponía la moción. Ellos no conocían, entre urgencias de luego, no conocían el valor cultural y artístico y simbólico que tiene este tótem y que, paradójicamente, se tituló de la tolerancia y parece mentira la tolerancia que hemos tenido. Significa una unión entre culturas, el respeto y la tolerancia, como ya sabemos, y sobre todo que fue el lugar que eligió el autor para poner su monumento. Cuando hay tres más, intentaba poner cinco, uno en cada continente, al final se han colocado tres. Pensamos también que ningún grupo de presión debe imponer ninguna confesión religiosa, como ha dicho el de Cadilaica, por mucho poder que tengan, porque nos ampara además el artículo 16 de la Constitución, en el que dice que la confesionalidad que tiene la Constitución y todos los españoles, y que además de las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento, lo que tiene que emanar es la laicidad. Así que estamos amparados, digamos, por esa ley. Para el equipo del gobierno parece ser que no hay otra prioridad en Sanlúcar que satisfacer estas exigencias de estos grupos, estos lobbies de presión religiosos, y dejando en segundo plano problemas tan gordos como tenemos en Sanlúcar, como es el paro, la pobreza, la limpieza de las calles y de las plazas, los jardines, bueno, etcétera, que vosotros bien conocéis la situación en la que está pasando Sanlúcar. Así que en defensa de nuestro patrimonio, en defensa de la laicidad, Izquierda Unida se opone a que aquí esté la Virgen del Rocío, pero ni aquí ni en ninguna plaza pública. Creemos que los ciudadanos debemos de tener también un espacio público para nosotros, para obras, o sea, para esculturas que realmente representen a la ciudadanía, no a una ideología religiosa concreta. Muchas gracias. Nos inculcaron desde muy chiquititos, incluso los que se denominan rojos siguen diciendo adiós, siguen de alguna manera, seguimos teniendo en el fondo esa educación que mamamos desde pequeñitos, mientras no consigamos erradicar todo eso, y no porque sea mejor o peor, es que la violencia hoy, no solamente la violencia general, sino la violencia contra las compañeras, la violencia contra las mujeres, una de sus bases es el pensamiento y las instituciones patriarcales, machistas, misóginas, como la Iglesia Católica, por ejemplo, que sigue enseñando a las mujeres a ser sumisas y a los hombres a ser sumisos, a las mujeres al compañero y al poder, y a los hombres al poder. Hoy lo estamos sufriendo, y lo están sufriendo sobre todo las compañeras. Salud y poder popular, compañeras y compañeros.